¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos ahora con Diego Schuermann del Future del Club Diego, contanos un poco las expectativas que tenés para este torneo que arranca Y ojalá me vaya bien Es un lindo torneo porque está acá en Buenos Aires Aparte el club está muy lindo Y ojalá me vaya bien Vengo la semana un poco enfermo Pero ya ayer entrené y hoy le di duro también Así que ojalá pueda llegar bien el lunes Bueno, te deseamos mucha suerte y te vamos a ver pronto Dale, dale, muchas gracias